Míralo, 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 míralo Ya me tuve que poner mis gafas del Vaz Bunny que le bajé al Bernie ¿Qué pasó, chavacos? Me los traje de viaje Pero al Chile se me olvidaron en la mochila hasta ahorita que llegué Si no los hubiera sacado desde la mañana Salía a las pinches 5 de la puta mañana de la casa para llegar al aeropuerto Porque, este, pues quedamos de vernos acá ya en lo que viene siendo el CVX De San Diego, me viene con mis amigos de la prepa Vamos a, este, vamos a ir a esquiar y me van a acompañar a Disney Para que se alivianen, a ver si nos dejan grabar por ahí chingaderas Bueno, me van a llevar a Disney y a tocar a Tlaxcala, hijos de su perra madre, eh Ahí está el Diego Ya está toda la raza acá, este viaje es obviamente festejando Es como la tornaboda, la segunda vuelta de la juntada que me acompañaron en agosto En agosto fuimos a la cápsula del tiempo Y este es un viaje que tenemos planeado también un par de años, ¿no? Esta es la celebración de nuestros 10 años de amistad Cumplimos 10 años de haber, este, entrado todos a la misma escuela Y nos seguimos guachando, nos seguimos viendo, nos seguimos frecuentando Nos seguimos queriendo, imagínense, nos seguimos viendo las perras caras 10 años después Venimos a desayunar a Liana Now porque somos unos cerdos sin conocimientos Culinarios Lo que tienen que hacer aquí es pedir un número 2, número 2, con Animal Style Fries Si las pides, las pinches papas y que sean Animal Fries No te van a traer el tocino, ni el queso, ni toda esa mierda Obviamente llegamos corriendo a todos los outlets, muchachos Vine aquí al Guitar Center a ver que estaba mal puesto Obviamente somos pobres, pero me compré un strap Y shoutout al Rigo de los Chapsticks Que andaba allí, este, me tiró paro, me armó un descuentito Lo apreciamos Es mejor tener amigos, muchachos Es mejor tener amigos en San Diego también, ¿eh? ¿Qué tal? Para que se me alivianen Resulta que aquí en San Diego, en California Es la Legal Candy Town Entonces venimos a comprar unos dulces A la Urban Leaf Unos pinches, pues que unas gomitas Unos vaporizadores Aquí toda esa mierda es legal, de huevos, güey Entonces, obviamente no los puedo meter a la tienda Pero, pues les puedo presumir un poco de lo que compre ¿Acaso lo logramos, chavos? Compramos mucha mierda Compramos unas gomitas Que esto va a ser muy efectivo para el tour Compramos una plumita Que esto va a ser efectivo para ahorita, para el viaje Y compramos una buena dotación De unos que son así como Se supone Mira, este dice que Este es de guayaba Todos son de guayaba, al parecer Este es Sun Ground Bueno, chiquita, bananas O sea, compramos varias mierda Varias mierda, entonces estamos listos Estamos muy agradecidos, muy contentos El Jerry sacó un 15% de descuento Solamente por ser amable en la tienda Venimos a una cervecería bien pasada de verga Y todo está muy exótico Y yo no puedo tomar, bien estúpido Entonces, tuve que pedir una opción Non alcohol De la B De la B Pero, es la opción que dice Orange Carrot Tumeric No sé que sea Tumeric Va a nevar, va a nevar, va a nevar Va a nevar No, qué rata Ay, qué rata Ay, qué rata No se dice el día de 18 Ay, ay, qué rata Saludos Aquí nos vamos a quedar Está fresísima, ¿no? Feel all right Sí, me los voy a llevar a esquiar ahorita, son las 9 de la mañana ahorita, a las 11 tenemos clases, voy a calar en el snowboard, que me acaban de decir que es más difícil que esquiar en la vida real, vale verga, pero pues ahorita ya lo veremos. Lo bueno que el Jerry se viene disfrazado de Mario. Y pues esta fue la tabla que me tocó. Acá están los esquíes. Firmas una chingadera que si te mueres no es culpa de la montaña y pues obviamente si es culpa de uno, entonces eso es lo que vamos a hacer, ahorita vamos a esquiar, no sé cuánto tiempo los voy a poder sacar para que me acompañen porque realmente no quiero partirme los chicos, estoy algo nervioso porque la coordinación no es realmente lo mío. Lo que pasa es que ya nos subimos a estas mierdas, ya nos estamos asegurando de tener todo bajo control y vamos a ir hasta abajo, down under. La mame es bien verga. ¿Se me cayó el gorro? ¿Cabezas? No, ahí no, lo tienes ahí. Aquí lo traigo, ¿ah? Te tienes que quitar un guarache a huevo para subirte a esta madre porque se supone que no puedes como agarrar el vuelo, ¿no? Muy horrible. Se me hace que ayer no lo subí a la atracción porque venía culeadísimo y aparte estaba lloviendo y la verga, ¿cómo vas tú, eh? Bien, frío. Pero parece que ya le hallamos un poquito más verga. Vamos a la montaña de los avanzados. Ahorita vamos a la montaña de los avanzados a ver cuál es la situación, bueno, de los intermedios. ¡Míralo, míralo, míralo! Ya me tengo que poner mis gafas del Vaz Bunny que le bajé al Bernie. Nos vamos a ir hasta la orilla para no chingar a nadie. Punk rock, ¿eh? Está caliente, para que me así sepa, para aguantar. Está nevando, obviamente no ven, pero no mames, está como si estuviéramos viviendo en una pinche película de Navidad. Está verguísimo este lugar, nos pasamos de verga, está de huevos, ha sido un gran viaje, la hemos pasado muy bien. ¿El motor? ¿Cómo que el motor? Pues lo que te hace un masaje en la cola, güey. Pues ahorita los llevo a dar... Ya lo volví a prender, para que pinches por la gorra. Para que meta mi cola y me caliente mi cola. Este es el cuarto lavado con su respectiva. Ya está la secadora puesta, porque ya llegamos a esquiar. Les pongo el jacuzzi, está de jefe, es esta madre, güey. Este es el cuarto principal, obvio, aquí se quedan las niñas. Porque mi mamá me dijo que las niñas con las niñas y los niños con los niños. Ah, es que por aquí sales, sale el pinche jacuzzi, ¿verdad? Pero no ustedes, nada más los niños. ¡Oh, Dios mío! Aquí le prendes, para que te hagas masaje. En la cola. Ok. Y ya lo prendí. ¡Uy! Es que me voy a poner mi traje de baño. No, hoy no, estar prendido así. No, hoy no. Ayer ya. A ver, este es el día. Porque ya no te vas a entrar para acá. No, voy a entrar por acá. Se acabó la nieve a la verga. Ya iban muy paseados, muchachos, ya estuvo. Ya era demasiado paisaje, demasiado mi pobre angelito. Ahora, déjenme los voy a sacar a respirar un poco del smog de Hollywood. No, 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 no. ¿Qué es esta mierda? ¿Tú qué sabes del teatro chino? No sabes ni verga, ma? Los Oscar es un equipo de rojo. Ah, para que se alivian en perros. Aquí es donde son, the Oscars. Ok, ya vamos entrando a Disney, a la verga. Nos estacionamos, este, y ahora nos van a llevar en un trencito. ¿Vieron a las morridas disfrazadas de princesas? Bien verga, está, está a poca madre que viene pues toda la familia a cotorrar, pues igualito, así como me lo imagino en la vida real es. Venimos saliendo ya de lo que viene siendo el Disneyland y ahora vamos al Disney California Adventure que se supone que son juegos un poco más bruscos, ya en montañarras un poco más sabrosas. Están que los pinches cars, la montañesa que le da la vuelta, todo muy sabroso está entonces. Y luego aparte está todo adornado a navidad pasado verga, vamos a hacer el primer cambio de parque y ahorita regresamos ya a comprar chingaderas al otro, a terminar de subirnos a los juegos y les voy a enseñar el desfile de navidad de Disney que seguro va a ser una pasa de ese verga. Esa es la que les digo que está cerrada muchachos, es una lástima, a ver si nos alcanzamos a subir en la cara del Mickey, pero a la montaña rusa que le da la vuelta nos la pelamos el día de hoy. Un raro amistoso, un amigable antes de empezar a rompernos el hocico, no vaya a ser, es un barco familiar. ¡Huinchitribilín! ¡A la verga! Es como, es un ratón loco esto. ¡No te estés mamando, güey! ¡No mames! ¡No, mames! ¡No mames! ¡No, mames! ¡No mames! ¡No, mames! ¡No 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 mames! Un especial para el perro que una vez me comentó que me veía como la vaquera de Toy Story con su perra madre. para que sea livianes, es como el tamaño de mi cara esta mierda no, menú mas ah perro, para tener ahorita que aventar en las mondayas rusas que estan cerradas que agarre su cuerpo, que agarre su cuerpo, entonces ahorita nos vamos a ir a sentar wey ya no te lo vas a quitar de encima wey a ver, mira aqui arriba mira pero ademas latino la buscan bien es un contenido que deberias de vloggear hola de gordo muy bien chamacos, siempre al final si nos abrieron el radio de los increibles que era la montaña rosa perrissima, nos subimos dos veces, verguisima nos metimos al de cars, estuvo de wow, el de cars fue mi favorito creo todo el dia no lo conocia nunca y estuvo muy cabron ya venimos a gastarnos todas las putas joyas de la corona, entonces ya nos vamos ya estamos bien cansados, son las 10 y media, vimos el show de los fuegos artificiales bien pasada verga, y ahorita ya vamos a agarrar camino que dormimos en san diego y yo mañana salgo a las 7 de la mañana a pinche a la ciudad de mexico, a regresar al cochinero